Andrés Sarmiento, subsecretario de Biblioteca, Lectura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Bueno, son casi 80 actividades durante todo el mes de septiembre para celebrar el patrimonio, los patrimonios, en este caso de Medellín, una actividad que tiene un esfuerzo tremendo de la alcaldía de Medellín, todas sus entidades adscritas que tienen que ver con el patrimonio, así como muchas organizaciones de la ciudad, y en ese sentido, pues honrar nuestro patrimonio, material e inmaterial, de tenernos en muchas de las actividades, en revisar cómo estamos como ciudad con nuestro bien patrimonial, y proyectarnos también como ciudad dentro de nuestra historia, nuestra identidad y nuestra memoria. ¿Qué novedades trae la programación de este año? Bueno, pueden consultarla en la página web, tenemos actividades para toda la familia, todos los gustos, que van desde recorridos, talleres, visitas, reflexiones sobre el patrimonio, y por supuesto, una revisión profunda a todo el tema patrimonial de la ciudad. ¿Mencionemos algunas de las riquezas patrimoniales de Medellín? Bueno, tenemos desde patrimonio arqueológico, tenemos patrimonio arquitectónico, estamos recuperando como ciudad diferentes barrios y territorios de la ciudad, tenemos por supuesto el patrimonio inmaterial, la feria de flores, los silleteros, entre muchísimos otros patrimonios que nos identifican como medellineses, y por supuesto, hacen referencia no solamente en donde estamos, en Colombia, en Latinoamérica.